muy buenas a todos gente que tal como estáis estamos aquí de nuevo en foro honor os aviso hoy no va a haber sniper elite 4 eso es lo primero vale para que por su caso esperais al siguiente capítulo de sniper elite 4 no lo hay porque porque no me abre el juego directamente vale estoy grabando esto a las 6 y 39 de la mañana si me ha abierto el juego pues entonces lo grabaré si no pues no sé que haré pues pondremos la serie y la continuaremos cuando es cuando sea posible pero por ahora no me deja así que no la podemos hacer o sea continuaremos con esta serie vale estamos haciendo el capítulo 1 caballeros con los caballeros y bueno tenemos que hacer la legión piedra negra vale bueno pues vamos para adentro la guardiana debe eliminar a todos los a todos los vikingos que permanecen en asfiel pues vale pues muy bien vale si no sé vamos a ver que tengo yo por aquí estos son nuevos recupera resistencia a una velocidad moderada bueno está mal los ataques infligen daño durante 30 segundos o sea un parchecillo de daño no daño de sangrado está mola la pasiva de luz al daño recibido está no está nada mal los ataques infligen un poco más de daño durante 15 segundos prefiero la otra sinceramente juguete un poco y obten un pequeño potenciador de daño durante 15 segundos de la segunda ejecución oye pues no está mal eh este está muy bien este me parece inútil si ya tenemos este pues creo que me voy a poner este y aquí en vez de recuperar una cantidad moderada me voy a poner este vale la guardiana ha viajado hasta asfel para cuidar con su espada para ayudar con su espada una casa justa ha demostrado ser todo un desafío vale pues vamos a comenzar la aventura chicos el combate escapa rodando a los enemigos con espacio cuando no tengas algún aliado fijado pues vale bueno esto es lo típico que te van poniendo ahí los típicos consejillos no está mal lo que te ponen pero me no me parece muy allá pero bueno chicos vamos a ver qué tal por cierto voy a grabar todo lo posible de este juego vale y no sé a lo mejor tenéis más partidas a las que yo esperaría de este juego he conseguido ya mi primer prestigio en el vikingo básico o sea en el vikingo en un vikingo que hay súper básico y no sé seguramente me consiga segundo prestigio dentro de nada y mola solamente el juego pero voy a intentar ahora conseguirme casi todos los personajes irme consiguiendo todos los personajes del maldito juego y ya está para poderlos jugar todos los vikingos se esconden en un puesto más allá uno que perteneció a la legión de hierro ¿necesitas apoyo? me las arreglaré cuidado con el ego pero tú sabes con quién estás hablando el chaval ¿listos? adelante ¿desertores? debería verlo con mis propios ojos vale esto unera de la legión de hierro confiávene uff que largazo me acaba de dar aquí ¿no? ah bueno estoy intentando cargar todas las estructuras de una y es lo que pasa ¡guau! eh, eh, eh ¿y estos lagazos por qué? ¿te cargas ya maldito juego? ¿ya? venga vale está por aquí no hay nada es que creo que es es que aquí hay muchísimo árbol ese es el tema que es que al todavía no me voy yo en pa' tanto vale entiendo yo en 4 venga venga a mí me va a estar mía vacilar ¿sabes? venga sigamos vale 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 tarda un pelín en cargar algunas veces pero bueno no está mal no tiene mala pinta no claro que no ya donde pisamos abandonamos a nuestra gente ¿qué ha pasado con la legión de hierro? espera aquí despejaré el puente vale despejalo venga ah que me dedico yo a esto ¿no? ay rompe la guardia de tu adversario y encadena con una sí sí se lo puede ¿quieres otra? yo te doy otra ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ah te va por culo y ahora se ha petado el fuego no sé por qué pero se ha petado en ese momento vale rompe la guardia de un rival y encadena la jeje era hora de acabar con la amenaza vikinga eh ¿dónde vas? oye pues no está mal ¿eh? como se controla a este personaje de esta manera ¿no? nunca lo había pensado así vale venga sigamos y es tu guerra pues yo a ti te doy guerra tú cualquiera vale vale pues ya está hecho vale pues ya está hecho no puedo atacarle ¿verdad? no sí pues ¿vienes? venga 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 ¿vienes o no vienes chavalín? venga otro más vale siento mucho si me muevo así por la cámara pero es lo que hay venga ¿dónde vas? oh ah oh Y ahora nos lo vamos a cargar De esta manera Ah, toma por culo Pues nada Ya está Vale, ahora el objetivo Está allí De acuerdo Algo por aquí Sí No, no, no Vamos para allá, vamos para allá Me he encantado Venga, venga, venga Vale Aquí De acuerdo Tenemos que ir allí, ¿no? Tengo que irte a mí los cojones Maldita ninja Que yo ya no sé por dónde Cómo te las gastas Tarda un pelín en cargar Sinceramente Está como muy lagueado esto Pero es por tantas texturas Como hay en el En el este De acuerdo Vale Me queda este Pues nada A mí lo que no me gusta Es cuando Tarda tanto Como en cargar un escenario ¿Sabes? Que se revienta No sé No sé Hay un tiempo En que éramos quince En el círculo Piedra Negra Ocho veces Uno de nosotros Reclamó el título De Adaline Siete veces Fue muy débil Noble ¿Eran miembros de la Legión de Hierro? Las legiones comparten juramentos ¿Qué había ocurrido aquí? ¿Por qué habéis abandonado el puesto? Una perra piedra negra se ha alejado de su manada Yo contra ti, encantado Ven con papi Que te voy a enseñar a bailar Venid con papi Tengo hambre, tengo sed de venganza, venga Ah, sí Vale 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 Y tú te haces llamar jefe Tú en teoría eres el jefe, ¿no? Del sitio Vaya mierda de jefe Ven aquí, ven aquí Que te voy a patear la cara, venga Ah, toma por culo Ale Jefe muerto ¿Y esto es qué? Ese fue el día Que conocí a nuestra Dalit Yo quiero esa armadura Quiero la armadura Ya, dámela Me encanta ¿Ves? Como que tardan mucho en reaccionar No sé si es por la textura o por qué es Pero tarda en reaccionar Y tengo una buena tarjeta gráfica Bueno, tengo dos Buenas tarjetas gráficas No sé Puede ser que sea la ram No lo sé, vamos Hostia puta Apolio 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 Te tengo piedra negra Me encanta esta guerrera Aunque no creo que vea mucho con eso ¿No? El sonido va completamente Descompensado ¿Sabéis qué tipo de criatura? Espera A que la sacrifiquen No lo oís Que no va con el juego El sonido No lo veis Es que No, no me habían puesto sonido Con las animaciones Ni nada Bienvenidos a la legión piedra negra Encontré mis respuestas Muy tarde Y los juramentos del guardián No son fáciles de romper Bueno, eso dependiendo De tu sentido de la justicia Yo voy a ir a nivel 6 Vale Bueno, pues A ver qué nos dicen ahora Debería me está cargando Sí Pues O sea Ahora Nos vamos a ir con Con la chica esa ¿No? Me imagino Que nos iremos con esta chica Vale, chicos Pues Nos vemos mañana En el siguiente vídeo ¿Vale, chicos? Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Les digáis si os ha gustado Díganos si os ha gustado Suscribíos si no lo estáis Comenta lo que queráis Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós